Tomamos tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando por la boca haciendo el sonido. Lo hacemos tres veces, esto es para centrarnos en el aquí y en el ahora. Ahora, colocamos nuestros pies bien plantados al piso y visualizamos con los ojos cerrados que estamos frente al Creador. Miramos a nuestro alrededor y podemos sentir su calor, su luz que nos sostiene y que nos da todo lo que necesitamos. Nos da la vida, nos da la alegría, nos da el aire, la luz, el agua, los alimentos, la Madre Tierra. Abrimos nuestro corazón a este movimiento en el cual vamos a agradecer, no a pedir, vamos a agradecer. Y a esta fuente Creadora que todo lo sostiene y lo da sin egoísmo, que lo da en abundancia, lo da en plenitud. Nos alineamos a esa fuerza desde nuestro corazón y abrimos el corazón y decimos sí, sí, sí. Ahora, nuevamente decimos gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Que esta fuente infinita de abundancia y prosperidad que sostiene la vida del universo está dentro de nosotros y también sostiene nuestra propia vida. Hace que nuestro corazón lata, hace que nuestras células se renueven diariamente y nos da todo y estamos en completa abundancia. Gracias, gracias a él o a ella, esta fuente Creadora y que sostiene la vida. Le decimos ahora gracias, gracias, gracias y sentimos que estamos tan plenos porque tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Abrimos nuevamente nuestro corazón y ahora miramos que en esta luz aparecen nuestros ancestros. Ya que fueron ellos, ya que fueron ellos el canal para que la vida física llegara a nosotros y la fuerza de Dios. Y a todos ellos les decimos gracias, gracias, gracias. Con lo que me han dado, me pongo al servicio de algo más grande, me pongo al servicio de la vida y me abro a recibir de ustedes, de mis padres, de mis padres, de mi madre, de mis mujeres y de mis hombres, de todos, me abro a recibir con amor, plenitud y abundancia, sin juicio, agradecido y agradecida con la vida y con ustedes. Gracias, 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 gracias. Sí, sí, sí. Sigo ampliando mi corazón y enviando amor a todos mis ancestros, a mis padres, a la fuente, a la vida. Me siento plenamente agradecido y dichoso de estar aquí hoy, de tener esta maravillosa oportunidad de mirarme y de mirarlos a todos ellos y a la fuente desde mi corazón. Respiro profundo, respiro, 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 voto por la boca, haciendo el ruido y suelto para abrir mis ojos.